Un grupo que dijo representar a las preparatorias 1, 5, 7, 9 y al Colegio de Ciencias y Humanidades Sur de la UNAM se manifestaron en la explanada de rectoría contra la violencia de género al interior de la institución, en donde realizaron pintas y prendieron fuego en uno de los edificios. La tarde de este martes, el contingente marchó desde el Parque de la Bombilla hasta rectoría para entregar un pliego petitorio a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los manifestantes esperaban que personal de rectoría saliera para recibir el documento, leyeron sus peticiones, entre las que están no tomar represalias ni aplicar sanciones a quienes integran el movimiento, así como seguridad de estudiantes y que todos los laboratorios cuenten con el equipo y material suficientes y personal capacitado. Además, pidieron optimizar y renovar equipo de servicios médicos y extensión de los mismos. También solicitaron que se atiendan todos los casos de violencia de género y se contrate al personal capacitado para brindar el acompañamiento a las víctimas.